Confusión y miedo Las redes sociales sembraron más dudas que certezas sobre el nuevo coronavirus, influyendo negativamente en el comportamiento de la población. Se dijo que la enfermedad fue creada en un laboratorio y que las vacunas son un mecanismo de control para inyectar chips en el organismo humano. En Bolivia circularon versiones en sentido de que comer chuño era garantía para evitar el contagio. La desinformación, o más conocida como fake news, se propagaron casi tan rápido como el virus. Día a día, médicos y autoridades hacen lo posible para frenar los contagios, mientras que otros especialistas hacen lo imposible para frenar las noticias falsas, desmitificar afirmaciones y dar certezas a la población. El 2020 fue un año difícil en varios sentidos. En coincidencia con el pico de la primera ola, se registró también el índice más alto de noticias falsas sobre temas de salud, que incluso superaron al ámbito político. Toda esa desinformación provocó su sobra en la población, que casi a ciega se volcó a las calles para abastecerse de distintos productos, entre ellos, fármacos, generando filas, agio y especulación. Las redes sociales se convirtieron en un mercado negro de medicamentos sin registro sanitario ni autorizados. Sucedió lo propio al inicio de la pandemia, cuando productos de higiene y de limpieza desaparecieron de los supermercados y los centros de abasto. El virus había llegado a Bolivia y con él la desinformación y el temor que se apoderaban de la gente.